Hoy, en Comité de Gerencia. Las marcas más compradas en 2017. Un estímulo análogo para incrementar su base de datos. ¿Por qué Amazon y Google aún no atacan el sector bancario? El error más impactante al invertir su dinero. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 64. Comité de Gerencia al ejecutivo, al colaborador, al emprendedor. Aquella persona que está pensando en formar una empresa, pero también al presidente de una gran compañía. Aquí todos son protagonistas en este programa que entrega información valiosa que ayuda a crecer su negocio. De hecho, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Mauricio Rodríguez. Estará hablando de oportunidades de inversión en Panamá. Pero antes, Luis Restrepo con Noticias de la Bolsa. Así es, el día de ayer el Grupo Éxito nuevamente representando una buena racha con sus informes financieros cerraba al alza con un 1.14% de valorización de su acción. Esto correspondiente a los informes presentados en ventas que aumentaron un 6.3% respecto al mismo periodo del año pasado que significan 13.7 billones de pesos y unas ganancias de 9.984 millones. Las razones que aduce el presidente Carlos Mario Giraldo de este buen comportamiento son tres principalmente. La primera es la internacionalización como tal exitosa del Grupo Éxito, las menores tasas de interés que le permiten obviamente una mayor maniobrabilidad y un mayor desempeño operativo por parte del grupo. El EBITDA que es básicamente las ganancias antes de generar los pagos de intereses, amortizaciones, depreciaciones y demás corresponde a 693.605 millones de pesos que es un aumento del 7.2% respecto al mismo periodo del año anterior y adicionalmente el EBITDA de Colombia 107.309 millones de pesos buenos resultados en este caso para el Grupo Éxito. Me llamó la atención Luis antes de que sigas con la otra compañía es la presencia del Grupo Éxito con más de 1.500 puntos de venta en Brasil, en Uruguay, también están en Argentina y pues de aquí el crecimiento enorme de este grupo que tiene una génesis en Colombia. Que incluso yo no sabía que tenía más sucursales en Brasil que en Argentina, en Colombia particularmente. Muy interesante. Muy buena gestión de parte del grupo. También nos vas a hablar de... De Telepizza y de Pizza Hut. El día de ayer también les iba muy bien en la bolsa porque Telepizza anunció que se estaba haciendo un acuerdo comercial con Pizza Hut y subía un 8.92% en su acción. Había presentado el año pasado las ventas de 561.000 millones de pesos pero había generado una reducción respecto al año pasado. Sin embargo, esta noticia impulsó al alzado que ellos van a ser los franquiciados máster. Un franquiciado máster básicamente es los que pueden controlar una zona geográfica de una franquicia, en este caso la de Pizza Hut e incluso le pueden otorgar a otras personas sub franquicias de la misma cadena como es Pizza Hut. Entonces, Telepizza va a ser el suministro de la cadena como tal de Pizza Hut para Latinoamérica, para el Caribe, para España, para Portugal, para Andorra y para Suiza. Y eso aduce precisamente el comportamiento tan fuerte de ayer que fue del 8.92% al alza. Que eso no es algo tan normal dentro de los movimientos accionantes. Uno de los eventos más preocupantes en Colombia recientemente es todo el problema que está ocurriendo en Hidroituango. Hemos tomado un video que ha sido creado por el periódico El Colombiano donde se explica en qué consiste esta, por ahora, catástrofe de Hidroituango. Lamentablemente, vamos a verlo. 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 Radio, por El Colombiano, por El Espectador, afirman que la situación, infortunadamente, está fuera de control, según declaraciones del gerente de EPM, Jorge Londoño. Está fuera de control y yo creo que en este momento, sinceramente, queda es rogar, hacer fuerza, rezar el que quiera rezar para que no suceda una tragedia. Afortunadamente, se han tomado las precauciones necesarias en todos los municipios que se podrían ver afectados en caso de que venga una creciente del río. El problema mayor radica en que trataron de terminar la presa a toda marcha, de acabar de construir el muro de contención. Me excusan si me estoy equivocando en algún término técnico, pero están acelerando para tratar de terminar este muro y ayer, como el agua empezó a salir por una parte diferente al cuarto de máquinas que había servido como digamoslo así. Era una de las contingencias que se tenía precisamente para evitar que la situación se saliera de control. Exactamente, era inundar el cuarto de máquinas, ayer empezó a salir el agua por otro lugar y empezó a desplazar las máquinas o los, mejor dicho, todos los bulldozers, los carros, las grúas que estaban, la maquinaria pesada que estaba ayudando a construir la parte final del muro de contención. Un geólogo dice que es muy peligroso en este momento porque no se sabe el agua por dónde va a salir. Claro. Entonces, no hay manera de que la gente se ubique en ciertos lugares porque en cualquier momento se viene el agua como un volcán, con una fuerza impresionante. Y en este momento hay personas trabajando ahí, 11 mil personas tratando de... Igual están evacuando todas esas zonas aguas abajo, sobre todo porque precisamente hay un riesgo inminente de la situación. Yo no sé, Juliana, porque ayer leí que habían también evacuado todos los trabajadores. Entonces, yo no sé exactamente qué hay en este momento. Igual es un llamado también, pues para EPM es un llamado interesante, obviamente, pues a tomar las contingencias importantes, pero también para las personas que de pronto no sensacionalicen la situación y de pronto no van a compartir información que no sea verídica. Sí. Que si bien la situación es complicada porque ya se sabe que es complicada, no la compliquen mucho más aún de pronto sin corroborar información. Por allá estaban inventando que había tenido entonces unas repercusiones en otra ruta que estaba a unos cuantos kilómetros y todavía eso no es nada verídico. Entonces, revisen bien la información porque igual EPM también es una empresa que se ha caracterizado por ser innovadora, por ser una buena gestora de muchos proyectos. Entonces, claro, ya sabemos que es una situación real, que es preocupante, pero que también invitamos como a la prudencia en ese tipo de situaciones. Precisamente con esa imagen positiva que ha tenido EPM a lo largo de su historia, tenemos la pregunta para hoy en nuestra cuenta en Twitter, que es Comité Gerencia. La pregunta es, con lo sucedido en Hidroituango, cree que se deteriora la confianza en EPM. Hay cuatro opciones, sí, no, hay que esperar más hechos y cuarto, cuarta opción, no sabe. Es nuestra pregunta para hoy en Comité Gerencia en Twitter. Juliana, nos presenta ahora cuáles fueron las marcas en 2017 más importantes en Colombia y en el mundo o las que más vendieron. Exactamente esa aclaración iba a ser. Recientemente hablábamos de las marcas más valiosas en América Latina, pero hoy vamos a hablar de las que más vendieron, porque una cosa es hablar de recordación y otra cosa es hablar del gasto efectivo que hicieron las personas en esta marca, que es la decisión de consumo en sí. Esto es lo que trata de medir la firma Cantar World Panel, que hace un estudio a nivel mundial y en Colombia se dieron varias sorpresas. Las cinco marcas más vendidas de Colombia en los primeros dos lugares están asociadas a la leche. En el primer lugar está Colanta, seguida por Alquería, en el tercer puesto está Coca-Cola, en el cuarto Arroz Diana y en el quinto puesto está Colgate. Es importante destacar que en la medición mundial es claro que las marcas locales de cada país representan el 65% de la oferta, pero en Colombia el caso es diferente porque las marcas representan el 76% de la oferta que hay. El índice toma en cuenta tres factores muy importantes. Uno es la penetración de la marca, que es cuántos hogares compran esta marca determinada. El segundo es la frecuencia, que es con qué frecuencia los colombianos compran o consumen este tipo de marcas y la tercera es que claramente el estudio toma una muestra que sea importante dentro de la población. En el caso de Colombia se trató de 4.200 hogares. Ahora por el lado internacional las marcas que más se destacaron fueron Coca-Cola, Colgate, Maggi, Lifebuoy y Lays. Muchas gracias Juliana. Hablemos ahora un poco de marketing digital. Hemos hablado de la importancia de construir bases de datos a partir de un estímulo, un regalo que podemos hacerles a nuestros visitantes. Y casi siempre hemos hablado que ese estímulo viene en formato digital. Es de una gratificación inmediata, es decir, que la persona puede descargar muy rápido ese contenido que una marca le entrega al usuario. Pero ¿qué pasa en aquellas empresas donde es difícil entregar un valor agregado en formato digital? Pues entregar algo análogo, entregar algo que se ejecute, digámoslo de alguna manera, en el mundo físico. Recientemente, me acuerdo, aunque mi hija es pequeña y está muy enganchada con todo el tema de redes sociales, pero ella se suscribió hace poco a la revista Tú, que es una revista de papel y para ella recibir esa revista es como... Una emoción. Ella se pone feliz, aunque sigue consumiendo medios digitales, pero la revista para ella tiene un gran valor añadido porque siente el papel, porque ve las fotos. Claro. Y lo mismo ocurre con una empresa, por ejemplo, de un sector de maquinaria pesada o que trabaje con materiales para la construcción. Es muy difícil regalarle al usuario, al prospecto interesado, un archivo digital, pero ¿qué le puede regalar? Le puede regalar un catálogo completo de fotografías y con los productos que tiene esa empresa. Alguien dirá, pero es que de pronto hay gente que... ¿a quién le vamos a mandar eso? De pronto es un gasto. Pues no es un gasto, porque si alguien está interesado en su marca y va a pedir el catálogo, es porque realmente le está interesando el producto que usted está vendiendo. La gente no va a decir, ah, yo me meto acá para que me regalen un catálogo de tarros de pintura o de herramientas para la construcción. Si usted no está metido en ese negocio, usted no va a pedir un catálogo de esos. Es una de las cosas que usted puede regalar y obviamente lo que hemos dicho, pidiendo el correo electrónico para seguir comunicándose con esa base de datos. El año pasado yo estuve en un evento de Tony Robbins, que es un coach muy famoso. ¿Viste a Tony Robbins? ¿Cuándo? El año pasado en septiembre, en octubre, que estuve allá en West Palm Beach. El caso era que uno de los, digamos, de los socios de Tony Robbins hacía mucho a esta estrategia de regalarles algo físico, porque regalarles algo digital, digamos, que es incluso más fácil, pero el hecho de hacer el esfuerzo físico genera un valor agregado solo por el hecho de ser físico. Y le incluía un llamado a la acción. Les mandaba como una especie de catálogo de la empresa y les decía, te quiero obsequiar algo muy importante para ti y para tu empresa. Si estás interesado, por favor, llámanos. Entonces, aparte del regalo, les quería obsequiar algo más. Entonces, normalmente generaba como una respuesta adicional que generaba un llamado a la acción y muchas veces... ¿Y cuál era el otro obsequio? No me acuerdo. No recuerdo, pero el caso era que lo hacía. Muy buen ejemplo y me hiciste acordar de otra cosa. Bueno, algo que hace Luis frecuentemente, y yo lo he hecho un par de veces también, es entregar un seminario gratuito a partir de un registro en internet. Obviamente la gente se registra. No todo el mundo va a atender el seminario presencial. Hay que llamar, hay que hacer un seguimiento por teléfono, pero es también un regalo que, mejor dicho, se materializa en el mundo real. Me hiciste acordar que el tema, incluso de regalar algo demostrativo, ocurre de hace mucho tiempo, incluso antes de la era digital. Las revistas de moda, tanto para mujeres como para hombres, pero te estoy hablando de la década, principios de los noventa, yo tenía una revista que se llamaba Details, que me llegaba, pero era muy trendy, era muy de moda, pero para hombres, de tendencias, de ropa y todo. Y ibas pasando la publicidad y en una publicidad de perfumes te entregaban... Claro, el perfume, la muestra, yo no sé si eso sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Pero es eso, es tener algo del producto. Obviamente aquí no hay posibilidad de capturar datos, pero es una idea regalarle algo a la gente que realmente está interesada. Si quieren tener más herramientas para trabajar toda su estrategia de redes sociales, de marketing digital, recuerden visitar nuestra página www.santiagorrios.co. Ya regresamos con más información de los negocios aquí en Comité de Gerencia. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. María nos tiene una invitación muy especial. Ella tiene su propia empresa y hoy será una tienda virtual gracias a Vendes Fácil, plataformas empresariales, la forma más fácil de vender por internet. Tu empresa también puede tener tu propia tienda virtual. Esta te permite crear tu catálogo de productos confort, descripciones y videos. Lo mejor de todo es que tu tienda virtual es sin costo y con múltiples beneficios. Beneficios de la tienda virtual. Varias opciones de pago. Pago contra entrega. Pago en efectivo, puntos de recaudo, tarjetas débito y crédito. Segundo, cuentas logística de transporte con más de 1,122 municipios. Cero, Vendes Fácil te capacita para que aumenten las ventas de tu tienda virtual. Es hora de que tu empresa venda efectivamente por internet. Si estás interesado, registra tu empresa ahora en www.vendesfacil.com Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de eCommerce. Estamos de regreso a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Recuerden que estamos en Facebook. Nos pueden encontrar como Comité de Gerencia Cosmovisión. Gracias a todos por los comentarios y por los me gusta, que ya estamos llegando a los mil. Gracias a todos por este crecimiento en nuestros primeros meses al aire. Juliana tiene más información. Es cierto, se ha dado una nueva iniciativa por parte del gobierno de los Estados Unidos, el Banco de Bogotá y el Banco Mundo Mujer para que los municipios afectados por la violencia tengan acceso a mejores servicios financieros. Lo que van a hacer es fortalecer los servicios financieros que ofrecen los bancos privados de las ciudades en estos municipios que claramente se han visto muy afectados y al mismo tiempo fortalecen la capacidad de estas entidades de ofrecer financiamiento a pequeños, micro y medianos empresarios. Gracias a esta alianza los habitantes de 233 municipios alrededor de todo el país se van a ver beneficiados y van a obtener una atención que está personalizada para el empresario y el campesino colombiano que vive en un municipio no centralizado. Este programa hace parte del portafolio de servicios financieros que ideó el gobierno de Estados Unidos en el primer semestre del 2016 y ahora se va a empezar a implementar. Hablando de municipios afectados por la violencia, de personas que han dejado la ilegalidad, que ya no hacen parte de la guerrilla o del paramilitarismo, ayer hicimos una pregunta en nuestra cuenta en Twitter, en Comité Gerencia, la pregunta era ¿trabajaría usted con un desmovilizado? El 60% de las personas dijo que sí, el 20% de las personas dijo que no y aún no sabe el 20% y le recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter, ¿con lo sucedido en Hidroituango cree que se va a deteriorar la confianza en EPM? Hay cuatro opciones, sí, no, hay que esperar más hechos y la más información con Luis Restrepo. Así es, esta información es bien interesante porque la pregunta que yo les quiero hacer, así como Juliana muchas veces nos trae preguntas, ¿ustedes por qué creen que empresas como Amazon, Microsoft, Google no han incursionado, aún no han incursionado en el sector bancario, sabiendo que tienen de pronto la posibilidad y toda la solvencia financiera? Yo creo que están construyendo una estrategia para que cuando lo hagan entren con toda la fuerza, yo creo que se están preparando. Para mí es un gran misterio, para mí ya deberían haber entrado hace mucho rato porque ellos entran a varias industrias y van llevándose por delante todo. Correcto, entonces en este caso yo también tenía esa misma pregunta que incluso alguna vez la planteaste dentro de las emisiones de comité de gerencia y también quise averiguar precisamente el tema es que los bancos como tal son una parte muy importante del negocio de la nube de Amazon, de Google y de Microsoft. Entonces hay un tema interesante porque si ellos quisieran entrar en ese negocio estarían compitiendo directamente con quien se pudieran convertir también en algún momento en sus mejores clientes y muy importante. Mejor dicho, en este momento los bancos son grandes clientes de Google y de Amazon. Sí, desde el punto de vista de servicios en la nube, entonces el sector bancario se ha vuelto muy ávido de los servicios en la nube y eso precisamente se convierte en una especie de defensa en cuanto a que si yo quiero que sigan siendo mis clientes pues tampoco me los puedo meter directamente a competirles y uno de los rubros que está creciendo fuertemente precisamente es los servicios en la nube está creciendo a unas tasas para por ejemplo para Amazon del 60% anual. Igualmente estos mismos servicios son utilizados por la banca anteriormente no lo hacían porque les preocupaba mucho, perdón, de pronto facilitar el tránsito de estos datos que son tan confidenciales que manejan los bancos en la nube como tal y tenían algo que se llamaba como la nube privada. Sin embargo, con algunas legislaciones que se han dado a favor de, digamos, de estas empresas como Amazon, Google, garantizan que realmente estos datos son protegidos con la mejor seguridad, que es una de las principales preocupaciones del sector de la banca y precisamente en esa misma vía han ido invirtiendo cada vez más en productos que le puedan, digamos, facilitar y aumentar la capacidad que tengan de computación, de inteligencia artificial. Entonces ahí está la disyuntiva. ¿Cómo vamos a venderles los productos y de repente también no les vamos a meter a competirles directamente? Esa ha sido como una especie de, como les dije, de defensa particular que ha tenido el banco respecto a esa situación porque claro está que Amazon, Google tienen todo el poder y lo tendrían desde el punto de vista financiero para entrar como tal a competir. Y tecnológico. Tecnológico. Y seguramente la finalidad como tal no sería prestar dinero sino facilitar el mismo negocio que ellos ya tienen, que puede ser publicidad por el lado de Google, que puede ser venta de productos por el lado de Amazon. Entonces ahí está, definitivamente es un tema que yo la verdad no lo sabía, me parece muy interesante comentarlo. Aprovechemos Luis que estamos hablando de bancos, nos contabas que hay una startup antioqueña que le pretende competir a los bancos, ¿cómo es el tema? Sí señor, se llama Semply, ha colocado aproximadamente 16 mil millones de pesos, 120 empresas colombianas, está enfocada directamente al sector de las pymes, pequeñas, bueno mi pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, se proyecta para este año que van a tener alrededor de 40 mil millones de pesos en colocación en créditos, y la ventaja es que, pues digamos se diferencia del sector bancario en este caso, porque el sector bancario tradicional no se ha caracterizado todavía por tener soluciones muy eficientes a la hora de presentar servicios crediticios para las empresas, sobre todo que son créditos de 30, 60 millones de pesos, aunque ellos tienen capacidades más grandes, entonces ahí está una de las diferencias competitivas que tiene esta startup, y adicional 72 horas es el proceso que se demora completamente virtual, usted no tiene que ir a ninguna sucursal física para generar las solicitudes de crédito y que usted tenga una respuesta efectiva. ¡Qué chévere! Bueno, en otras noticias hablando de plataformas digitales, Facebook anunció que a partir de ahora pagará recompensas a quienes reporten abuso por parte de los desarrolladores de aplicaciones, se trata de abuso del uso de la información de los usuarios, y esto será a través de la aplicación llamada Data Abuse Bounty, que se traduce a recompensa por abuso de datos, por reportar el abuso de datos. Mejor dicho, existía el reportar este contenido como inapropiado y ahora reportar esta aplicación que eventualmente es para hacer una minería ilegal de datos. Exactamente. Muy bien, pero con recompensa, muy interesante. Ya regresamos con más información que ayuda a crecer su negocio aquí en Comité de Gerencia, y con nuestro invitado, Mauricio Rodríguez, hablando de oportunidades de inversión en Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y les tengo una excelente invitación a ustedes, Santiago, Luis y Mauricio, y todos quienes nos ven, el próximo 19 de mayo vuelve la fiesta Slowly para apoyar a la Fundación Sueños por Colombia. Entre los invitados se encuentran Mauricio Mejía y Clara Giraldo, Fausto, las gemelas de Ron y Minola, Juan Duque Comediante y la banda del Callejón del Gato. El lugar será en el Club Campestre Llano Grande a las 6 de la tarde. Pueden hacer una donación de 90 mil pesos, y para más informes contacten al 314-86-4866. Estamos de regreso a Comité de Gerencia del Canal Cosmovisión, ¿qué pasa con los desembolsos de vivienda, Luis? Pues reportaron un aumento interesante del 17.9% respecto al periodo del año pasado, lo que correspondía a 2.5 billones de pesos. 1.4 billones para compra de vivienda nueva y 1.1 billones para compra de vivienda usada fueron los reportes de Camacol de parte de su presidenta Sandra Forero, un incremento interesante en la dinamización del sector. Más noticias lamentables desde Venezuela, ya no se van a encontrar ni Zucaritas ni ChocoCrispies, pues la compañía de alimentos Kellogg's se suma a la gran cantidad de multinacionales que han decidido abandonar por completo el país. Muy bien, y Luis Restrepo nos ha preparado un informe sobre uno de los errores más graves a la hora de invertir su dinero. ¿De qué se trata, Luis? Rápidamente pregunta, ¿cuál creerían ustedes que fuera el error más fuerte en temas de inversión? Si uno fuera a invertir dinero, que precisamente es el tema que trajimos hoy con el invitado, ¿cuál sería de pronto ese error? No averiguar bien dónde está uno poniendo el dinero, ¿o qué? Para mí sería la impaciencia. Invertir... Y esperar rápido retorno. Sí, impaciencia. Impaciencia, bien. Tiene que ver con la parte emocional. Les voy a plantear un ejemplo. Recuerdan la compañía de EMG, ¿cierto? Sí, señor. Murcia Guzmán, que fue una compañía altamente polémica por algunos problemas que tuvo desde el punto de vista jurídico. Sí. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que yo soy inversionista y le digo a Juliana, Juliana, hay un producto de inversión muy interesante, estoy vendiendo lapiceros, ¿cierto? Y yo te podría dar, si tú inviertes 10 millones de pesos, o bueno, pongo lo más suave, un millón de pesos, yo te puedo dar, en un plazo de dos meses, te puedo dar dos millones de pesos. Vamos a suponer que el margen de utilidad de este lapicero, yo loco, me cuesta 100 pesos producirlo y me cuesta 200, lo puedo vender a 200 pesos, entonces tengo un margen del 100%, ¿sí? O sea, que podría darle una utilidad a ella, pues, digamos, de ese valor. En dos meses. Entonces, en dos meses yo a Juliana le voy a dar dos millones de pesos. Vamos a suponer que Juliana acepta esa propuesta, me entrega el millón de pesos y yo efectivamente a los dos meses vuelvo con los dos millones de pesos de Juliana, que fue la rentabilidad que yo le prometí, ¿cierto? Entonces, Juliana, ¿qué siente Juliana en ese momento? ¿Qué sientes tú si yo llego a los dos meses con los dos millones de pesos? Pues, bueno, me cumplió, no. No, me cumplió, no, y voy a poner más porque me van a seguir dando el doble. Sí, claro, me cumplió, voy a seguir viviendo. ¿Cómo le sentiría a Santiago si le pasa esa situación? Pues, es demasiado bueno, entonces vamos a seguir invirtiéndose. Muy bien. Entonces, a los dos meses, yo le digo, listo Juli, yo tengo, o listo Santiago, yo tengo todavía la posibilidad de seguir invirtiendo porque es que el negocio está creciendo en marcadores y en lapiceros y todo, entonces vamos a volverlo a hacer. Esta vez, si tú quieres, me puedes entregar tres millones de pesos y yo a los dos meses soy capaz de sostenerte esa rentabilidad, te puedo traer efectivamente los seis millones. El doble, cien por ciento. Entonces, muy bien. Y el margen, vamos a suponer que es legal, ni siquiera ADMG, vamos a suponer que es completamente legal el negocio. Sí. Yo soy capaz de generar esos márgenes. A los dos meses, nuevamente, yo aparezco con seis millones de pesos para Santiago y para Juliana. Sí. ¿Cómo se siente en Santiago y Juliana? Con ganas de invertir más. Sigamos para adelante en este negocio. Sigamos para adelante porque Lucho es muy buen negocio, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese periodo, yo le digo, listo, vamos a invertir diez millones y vamos a suponer que ustedes hacen esa, digamos, esa inversión, pero resulta que a los dos meses entró un competidor muy fuerte de lapiceros, BIC, estoy inventando el ejemplo completamente, es decir, entró un competidor muy fuerte de lapiceros y fue capaz de bajar los costos de producción y, por lo tanto, los costos de venta de mi competencia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo dejo de vender en ese momento, en ese periodo de dos meses, yo dejo de vender. Te toca sacrificar margen. Y resulta que yo a los dos meses llego y les digo, muchachos, no he podido todavía, realmente no he podido vender lo que supuestamente íbamos a vender en esos dos meses, no hay plata en este momento, me dan una esperita, posiblemente ustedes me la ven porque yo me he comportado bien, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pasan otros dos meses y resulta que bajan más los márgenes y yo todavía no he sido capaz de vender mi producto. Ajá. Y, de repente, la situación se va, digamos, diluyendo en el tiempo y yo cada vez me... Deteriorándolas. Yo tengo un hijo y resulta que mi hijo, de pronto, tenía que tener una situación, tuvo una situación médica y yo tenía que echar mano de algún dinero. Echar mano aquí, pues, en una expresión muy coloquial, tenía que sacar el dinero para pagar ese tratamiento médico. Y, de pronto, en la mejor intención del mundo, pues, yo quise salvar a mi hijo con la plata de ustedes, ¿cierto? Sí. Sí. Y resulta que a los seis meses y a los ocho meses y al año todavía la plata nada. Ajá. Nada de nada de nada de nada. Entonces, esta situación pasa mucho más frecuente de lo que uno esperaría. No solamente desde el punto de vista ilegal que los hay, hay gente que de una forma fraudulenta lo hace, pero de una forma legal también puede pasar. Entonces, ¿cuál fue el error en el que ustedes, de pronto, incurrieron? Porque fue un error de parte mía, claro, porque no preví de pronto condiciones del mercado y eso no importa. Finalmente, la reflexión sería, ¿cuál fue el error en el que ustedes creyeron haber incurrido durante esa dinámica? Pues, confiar demasiado, ¿cuál sería? No, ¿será no ver como un mercado a largo plazo? O sea, un comportamiento de mercado a largo plazo, ¿o qué? La emoción. Ah, ok. La emoción. O sea, la emoción... La emoción que usted siente... Ajá. Por eso les pregunté, ¿cómo se siente? ¿Cierto? La emoción que usted siente al recibir ese dinero y al cumplir yo esa promesa, hace que usted sea más positivo y más realista. Más confiado, sí. Ah, ok. Y eso pasa casi que en el 90% de los casos de inversión, mucha gente se pasa de confiada porque les va bien en una primera etapa, de pronto en una segunda, de pronto en una tercera, y les hace tomar decisiones que son poco realistas. Luis, pero digamos una cosa, si el comportamiento en la venta de lapiceros te dio tres veces el 100%, te dio el doble la inversión, ese retorno que te dieron no es un argumento racional para decir, no, sigamos adelante porque esto está dando el doble. Totalmente de acuerdo, Santiago, es un argumento racional. Sin embargo, el efecto que genera dentro del cerebro para las personas, que es tan emocional, hace que la gente empiece a invertir dinero que no puede invertir. Porque es que si usted me da un millón de pesos y lo puede perder, no hay ningún problema, pero si me dio 10, 15, 20, 30, 50, empeñó la casa de la mamá y las tarjetas de crédito y los ahorros de su vida en esa misma inversión, y a mí me pasó lo que me pasó, sea real o no sea real, ahí sí está cometiendo un error. Hace poco tú hablas de eso, que uno trate de perder lo que puede perder. Entonces, si yo voy a invertir, que es una de las recomendaciones de inversión más típicas y más normales, pero se las estoy mostrando con un ejemplo real, yo tengo que invertir algo que esté dispuesto a perder. Obviamente, los rangos de pérdida van a depender mucho de su bolsillo y de las garantías que yo tenga respecto a esa inversión, pero juega un papel supremamente importante en la emoción. Este buen consejo de Luis Restrepo lo pueden encontrar en nuestra página en Facebook, estamos como Comité de Gerencia Cosmovisión. Y hablando de inversión, nuestro invitado hoy es Mauricio Rodríguez, él trabaja en Norfolk Financial, y vamos a hablar con él de oportunidades de inversión en Panamá. ¿En Panamá se puede invertir por emoción o con razón? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, creo que se puede invertir de ambas formas. Por emoción se puede invertir en cualquier país del mundo, pero cuando uno invierte por emoción, los resultados posiblemente no van a ser los mejores. Pero entonces, cuando uno deja esa emoción y empieza a invertir realmente con un análisis y con un método más estructurado, uno empieza a entender y a encontrar distintas oportunidades. Y por eso creo que hoy les voy a hablar de Panamá, que es un mercado bastante interesante para inversión. ¿Por qué? Porque es el país que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en Latinoamérica, es una economía dolarizada, así que el tema de riesgo cambiario se mitiga bastante, una economía que ha mostrado una dinámica y sobre todo una economía que ha mostrado un crecimiento sostenible a pesar de algunos escándalos, o más bien efectos reputacionales, que se dieron en los últimos años. ¿Cómo se puede combatir ese paradigma creado de Panamá como paraíso fiscal, el escándalo de hace un par de años de Panamá Papers? ¿Cómo afecta esto la inversión en ese país y cómo la está combatiendo el país? Precisamente creo que la reacción que se dio, digamos, en torno a eso, fue una reacción por emoción. ¿Por qué? Porque cuando sale, digamos, el escándalo, que además se llama Panamá Papers, porque al final le pusieron el apellido de Panamá porque había una firma, digamos, panameña involucrada, pero más del 80% de las sociedades, digamos, que salieron a la luz pública no eran panameñas, sino estaban establecidas, digamos, en otros sitios, o sea, principalmente en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, incluso en algunos estados, digamos, de Estados Unidos. Fue una designación de nombre y en ese momento, digamos, hay un factor, digamos, como análisis, más bien, de reacción por emoción. Entonces todo el mundo dice, Panamá, ¿qué pasa? Los mercados reaccionan un poco, se empieza, digamos, como un poco a tildar al país de ser, digamos, como un sitio donde escondían el dinero, pues, criminales y todo tipo de personas, pero en realidad no fue así. Y rápidamente los inversionistas institucionales, los inversionistas profesionales empiezan a darse cuenta de eso. Se notan que cuando, digamos, está el CDS o el Credit Default Swap, que básicamente, digamos, es una medida para ver, digamos, los riesgos percibidos de las distintas economías, tienen un rebote. Inicialmente, cuando sale el escándalo, suben, pero rápidamente decrecen. ¿Qué implica que decrecen? Que los mercados desarrollados están detectando mucho menor riesgo en la economía. Adicionalmente, digamos, el ENVI, que, digamos, es un índice, básicamente, que mide el, digamos, es un spread, digamos, un diferencial entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos del Tesoro, los bonos públicos de los distintos países. El diferencial, digamos, en Panamá, en este momento, es el más bajo de la región, incluso por debajo de Chile. Entonces, lo que nos muestra es, digamos, la confianza que hay en mercados internacionales y más allá de la emoción, lo que empezaron fue, digamos, a invertir más por análisis. ¿Y por qué, digamos, pasando la emoción empiezan a invertir en Panamá y empiezan a ver a Panamá como un destino de inversión? Porque dicen, tiene buenos números macroeconómicos, o sea, es una economía que ha crecido por encima del 6% en promedio durante los últimos 10 años, es una economía que llegó a crecer por encima del 2%, perdón, del 10% durante dos años, digamos, posterior a la crisis financiera internacional. Es una economía que, en medio de la crisis financiera internacional, digamos, en el 2009, cuando todos los países estaban decreciendo, tuvo un crecimiento cercano al 2%. Es interesante lo que dices ahora, cómo le pusieron el apellido del escándalo al país. Hasta las noticias hay que posicionarlas con una marca, con un término que todo el mundo lo identifique, y Panamá suena mucho más fácil que lo que decías. Islas Caimán. Islas Caimán Papers, Delaware Papers, Irlanda Papers. Para poner un caso puntual, Delaware, que lo estábamos hablando ahorita antes de entrar al programa, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene estados específicamente en los que uno puede hacer ese tipo de secreto fiscal, entre comillas, y ahí está, y no salió por ningún lado la noticia, no fue tanto el ruido. Y el nombre de Panamá suena sonoro, es fácil de pronunciar. Es fácil de pronunciar, se combina en español, en inglés, entonces suena igual. Creo que era mucho más sencillo. ¿Qué hizo el gobierno, pues aparte de unas medidas, qué hizo el gobierno para tratar de quitar ese estigma de paraíso fiscal? Mira, en su momento, con el gobierno anterior y con el gobierno actual, se empezó a hacer una estrategia un poco para quitarse el paradigma. Es una realidad que llegamos con el mundo globalizado, digamos, las tecnologías básicamente hacen casi imposible poder esconder, digamos, unos recursos en cualquier sitio del mundo. Entonces, al final, los países tenían dos opciones. O seguir diciendo, no voy en línea, digamos, con este tema de compartir información, de intercambios de información, y me aíslo, digamos, en cierta forma del mundo. O me subo, digamos, en esta corriente, que es básicamente que se comparten las, digamos, la información de los distintos inversionistas en los países, y más bien me acojo, digamos, a estos estándares. Entonces, en cierta forma, ya Panamá había tenido, digamos, algún acuerdo con la OCDE, donde le habían dicho, tiene que firmar X número de tratados de, digamos, de intercambio de información, y ellos, digamos, lo cumplieron. Posteriormente, al que cumple eso, lo volvieron a incluir en una lista gris, y al final, simplemente decidí, la estrategia fue un poco llegar y decir, señores, voy a seguir trabajando, voy a tener intercambios, ya, digamos, hay una posición frente, digamos, a la OCDE, donde voy a tener intercambio de información, pero voy a tener intercambio de información, no voy a hacer, digamos, como que minería de datos, hablando, digamos, un poco en línea con lo que veíamos antes, que a todo mundo, digamos, identificar quién es el colombiano, y yo, como Panamá, voy a tener que exigirle a mis bancos que identifiquen a todos los colombianos y busquen, digamos, esa información. Sino, cuando hay, en cierta forma, algún tipo de sospecha, cualquier juez, cualquier persona puede solicitar y dice, ok, Mauricio Rodríguez, ciudadano colombiano, residente en Panamá, necesito que me entregue la información. Con un orden judicial, con todo gusto, se entrega la información. Entonces, un poco, digamos, no hacer minería ilegal de datos, sino, en cierta forma, es compartir más, digamos, por solicitud. Entonces, eso ha sido bastante positivo. En un momento, regresamos con Mauricio Rodríguez. Estamos hablando de oportunidades de inversión en Panamá, aquí en Comité de Gerencia. de la Semana que tiene una formación de públicas de la historia La inteligencia de la amiga, la regga de la memoria tiene algo peleanso. Más información hacido la información de la vida en el caja en ese solely que tiene una de las pembarias. Desde este año, hoy les tenemos una recomendación aislas, muy interesante es Compralo TV, es una tienda que tiene excelentes precios, que tiene unos procesos de compra muy fáciles, virtuales, que son seguros, que usted no tiene ningún problema, puede pagar con tarjeta débito, con tarjeta crédito, hay cientos de productos para escoger en Compralo TV, una persona que toma buenas decisiones, aprovecha buenos descuentos en una tienda virtual como Compralo TV. Compralo TV Compralo TV hay ciertos sectores que son como caballos logran jalaunar digamos la economía y otros sectores que son como carretas digamos como que en cierta forma se mueven al ritmo que se mueve la economía por lo menos un sector que puede ser una carreta aunque es muy importante es el sector financiero sector financiero si la economía no están dando bien simplemente pues no puede estar bien porque el incumplimiento de las personas empiezan a trazar en sus obligaciones y eso es lo que pasa entonces cuando vemos las distintos como caballos son los sectores más dinámicos de la economía encontramos varios unos sector logístico otro ha sido digamos un sector trade que tradicionalmente ha sido muy bueno aunque en los últimos años ha tenido digamos como una desaceleración que es el sector comercio tanto local como internacional y después viene el sector inmobiliario del sector construcción que básicamente son sectores que se alimentan en cierta forma digamos con la dinámica que ha venido teniendo el país que uno siempre por ejemplo ha tenido referencia de panamá pues con el canal de panamá exacto que ha sido un canal marítimo muy importante para el desarrollo del comercio te refieres específicamente a ese oa que otros temas mira principalmente en logística cuando empieza a ver digamos panamá panas una economía de servicios cerca del 70 por ciento de la economía responde digamos a una prestación de servicios no se producen digamos bienes como tal entonces ahí vemos servicios financieros servicios digamos de logística como el canal entonces está más allá del canal el puerto número uno y número dos de latinoamérica por movimiento de contenedores durante muchos años el puerto número uno y número dos eran puertos panameños el puerto número uno el puerto digamos de Colón y el puerto número dos el puerto de Balboa que estuve cargamos en ciudad de Panamá el puerto número tres era santos brasil que en los últimos dos años digamos subió se mantuvo digamos como que el puerto mayor movimiento pero es bastante interesante como una economía que no produce y no exporta digamos bienes tiene los mayores movimientos de contenedores de la región entonces es un sector digamos sumamente importante después bien el sector comercio digamos donde entre obviamente comercio internacional había un tema digamos con zona libre zona libre por muchos años fue digamos como la despensa comercial digamos de la región tanto de centroamérica como de suramérica incluso muchas empresas colombianas básicamente adquirían sus bienes Aclaremos ahí de pronto zona libre para quien no lo tenga Mira zona libre básicamente es una zona de libre comercio que está ubicada digamos en el litoral caribe de Panamá es una empresa es digamos es un sitio donde se traían mercancías principalmente de Asia y se vendían a los distintos como comercios tanto en centroamérica como suramérica que pasa antes cuando uno llegaba decía no sé necesito 100 televisores y llamaba sonido a los fabricantes asiáticos y les decía necesito 100 televisores simplemente decían como pero No, o sea no me llame hable más o menos de 1000 de 2000 para arriba que pasa zona libre tenía digamos precisamente la ventaja tenía el financiamiento digamos del del sistema financiero de Panamá y por el otro lado tenía la logística el primer principal puerto de latinoamérica y decían ok este cliente me va a dar 100 televisores el siguiente el cliente me va a conseguir 200 el siguiente me va a conseguir 300 y yo lo que hacía era en cierta forma consolidar tenía los inventarios tenía el producto y te los despachaba entonces decías necesito 100 televisores y automáticamente en tres días los tenía básicamente puestos en el puerto en este caso digamos en cartagena entonces era lo que se estaba moviendo mucho qué pasó los mercados han venido creciendo entonces por lo menos en este caso hay distintas empresas tanto colombianas como suramericanas que ya tienen digamos como que el volumen suficiente para negociar directamente con los comerciantes digamos en china con los productores más que con los comerciantes entonces como que zona libre ha perdido un poco digamos esa dinámica y ahorita es algo que se está reinventando ahorita se está volviendo más digamos como un polo de desarrollo se puede decir logístico al final es que los contenedores que pasan por los puertos no es simplemente que pasen cobrar un peaje sino al final es como una y perdón poner este ejemplo coloquial pero es como un peaje de una carretera que donde para y a mí no necesariamente me agrega mucho valor pagar el peaje obviamente es para pagar la carretera pero si yo logro y coloco un restaurante logro que el carro que acaba de pagar el peaje y está utilizando mi vida pare y compre digamos el almuerzo y adicionalmente compre digamos una bebida compre una gaseosa y después entonces va a tomarse una foto con las personas y eso me está generando valor agregado zona libre se está empezando digamos como que a mover un poco así ese digamos en ese sentido y eso es lo que se va a ver digamos como hacia adelante y hay otro sector muy importante que es el sector inmobiliario entonces en el sector inmobiliario está el desarrollo panamá digamos es una economía con un déficit habitacional de 15 por ciento o sea es una economía con un crecimiento muy importante pero todavía el 15 por ciento de los hogares no tiene una vivienda digamos como cualitativamente o cuantitativamente digna entonces hay un vacío digamos en ese en ese rubro las personas digamos cada vez tienen mayores ingresos y están demandando digamos una vivienda nueva sólo un dato digamos que es bastante comodiciente y es en panamá se cerca se crean cerca de 20 mil hogares año a año según los datos de los últimos tres censos y en la oferta primaria de viviendas se construyen cerca entre 10 mil y 14 mil unidades por año la población panameña es y son cuatro millones de habitantes estamos hablando de cuatro millones de habitantes cerca un poco por encima de un millón de hogares pero lo que nos está mostrando es una población con poder adquisitivo un sistema financiero con las condiciones de financiamiento digamos de vivienda bastante interesantes o sea las condiciones de financiamiento son cerca de 30 años unas tasas digamos hay unos programas de incentivo digamos a la tenencia de vivienda bastante importantes por parte del gobierno y eso lleva a que cerca del 68 por ciento de los hogares en panamá tengan una vivienda propia o estén en proceso de pagarlo y al final le dicen digamos cómo está Mauricio sabemos que la conversación internacional más reciente ha girado en torno a la sostenibilidad y a los proyectos en pro del medio ambiente cómo está la oportunidad de invertir en panamá en miras a estos proyectos sostenibilidad y medio ambiente mira hay proyectos muy interesantes al respecto primero por lo menos todo el tema del canal el canal digamos está como una iniciativa del canal verde entonces lo que están buscando digamos como reducir las emisiones de los barcos que están transitando trabajar digamos con temas logísticos como el que es es lo digamos que básicamente es como sacar el las aguas aceitosas o las aguas digamos como residuales de los barcos empezar a tener algún tipo de tratamiento y todo eso está empezando a trabajar digamos como se está incentivando para que iniciativas digamos verdes se establezcan digamos en el país entonces en torno a eso digamos hay algo muy importante que es digamos como que hay una iniciativa un incentivo por parte digamos del estado están identificando eso digamos como una gran oportunidad y pues en línea con eso creo que es un buen sitio para establecerse con la tecnología verde Mauricio muchas gracias No, no, ni por qué Es Mauricio Rodríguez de Norfolk una compañía que asesora empresas que quieran o personas que quieran invertir en Panamá Muchas gracias a Mauricio y a ustedes por estar con nosotros aquí en Comité de Gerencia mañana una nueva cita, hasta pronto Un amo un amo Un amo Un amo CC por Antarctica Films Argentina